En primer lugar, quiero partir a propósito. El Teatro Regional del Maule está siendo el escenario de la creación de la apuesta cultural que tendrá la región para el presente año. Artistas, realizadores, programadores, gestores culturales y el gobierno trabajan para conocer la propuesta cultural que existe en el Maule para ser parte de la cartelera de las 30 comunas de la región. Formar, de alguna u otra manera, en materia de gestión cultural. La gestión cultural la ha avanzado un montón en los últimos años. Hay nuevos desafíos, hay nuevas políticas, está la reactivación, venimos saliendo de dos años de pandemia. Entonces hay un montón de herramientas que nosotros queremos compartir. Por eso traemos expertos a nivel nacional de distintas materias que no solamente vienen a acompañar, sino que vienen a apoyar con mentoría y a capacitar a tanto a profesionales del área de los municipios, pero también a los artistas. Es aquí donde las creaciones culturales de las artes escénicas encuentran una vitrina para ser parte de las propuestas de programadores como corporaciones culturales municipales, teatros, galerías, entre otros escenarios que hacen que el arte recorra el Maule. Este encuentro incorpora lo que nosotros más necesitamos, que son las 30 comunas de la región del Maule. Aquí no hay comunas de primero o de segunda categoría. Yo quiero destacar que si bien es cierto a partir del trabajo intersectorial que realizamos desde el Teatro Regional del Maule, desde la Ceremia de Cultura y Arte y Patrimonio y desde el Gobierno Regional, nosotros lo que queremos es potenciar el encuentro entre nuestros artistas locales. Son más de 100 artistas que van a participar y sobre todo el trabajo permanente que realizan los 30 gestores culturales que hay. Este programa se ha transformado en una puerta a la cultura que traspasa fronteras regionales. Es así como programadores de Santiago, Ovalle, Ñuble, Bio Bio y O'Higgins son parte de este encuentro cultural que busca propuestas para sus escenarios. Pudimos descubrir muchos artistas, de hecho, artistas que se presentaron en aquella instancia el año pasado pudieron girar por Chile, tuvieron una residencia en Barcelona, que son los Sopaipilla Teatro, que los menciono, que son como embajadores de acá. También hemos tenido programación de un dramaturgo, Daniel Acuña, que es del Maule, en Matucana 100. Este año se vuelve a presentar en Matucana 100 con un nuevo trabajo. Entonces, estas instancias realmente sirven para que nosotros podamos ver lo que sucede a nivel regional y mostrarlo en Santiago y viceversa también para que algunas cosas que sean interesantes de Santiago puedan presentarse en regiones. En la versión anterior, la presencia del Centro Cultural Matucana 100 permitió que la compañía Sopaipilla Teatro llevara su propuesta a Santiago y a otros puntos del país, como también ser parte de un proceso de mentoría y capacitación. Hacemos un teatro popular, un teatro que es cercano a la gente, un teatro físico con música en vivo, los actores cantamos, la escenografía se transforman, principalmente un teatro que está pensado para sentirse cercano a las personas, que no sea algo ajeno. Eso nos gusta, que sea un teatro que la gente se reconozca, se refleje en las obras que hacemos. Es justamente este el objetivo central del programa AMA, vincular la oferta cultural con los escenarios, no solo para presentar el trabajo regional, sino que sea un aporte a fomentar la cultura y proyectar el arte local al país y al exterior. El círculo de la pobreza no solamente es con plata.